Here we come Mueve tu culito También el pechito Romana esa piensa Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita Dale mamacita Tacata Dale mamacita 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 ¡Suscríbete! Niña, niña, si te lo crees más y más en mí Niña, niña, si te lo crees más y más en mí Si tú te mueves como me muevo voy contigo Que si me gusta tu cuerpo niña ven conmigo Si tú te mueves como me muevo voy contigo Que si me gusta tu cuerpo niña ven conmigo Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this Here we go, in uno, dos, tres Here we go, I like this Niña, niña, si te lo crees más y más en mí Niña, niña, si te lo crees más y más en mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!